Y ahí se abre la puerta, delante Malientes, se llama Afro, ¿quién lo va a lanzar? Vamos a ver, vamos a ver, no, todo libre, sigue, libre de su plazo, le damos por ahí a lo que hable, le llama Gito. Adelante Maquiano, sigue libre, ritmo y sabor, manda. En la maquenada, cruzándole poco a poco a ese estado, lluvia de zonas, lluvia de zonas. Adelante Maquiano, adelante, distancia, distancia. Adelante Trucatejos, busquen el lazo bueno. Ahí se va, la rompe tendida el ejemplar. Adelante, adelante Vaquero. Al rato de pobre, algo alegre. Cuidado, lazo libre para allá, lazo libre. Sube, que sube acá, lazo libre. Metíralo, metíralo, Caporán está en zonas. Venga muchachos, amárrate por allá, amárrate. Vamos a dejar que regrese y amárrate. Cuidado por allá, muchachos. Bien, tiene uno bueno, amárrate por allá, vaquero. Amárrate por allá, muchachos. Despeguen, despeguen por allá, muchachos. Edítenme el encuartamiento, ya lo trae. Edítenme el encuartamiento, muchachos. Vamos a dejar que regrese. Vamos a dejar que regrese por allá. Aferes en la zona, Caporán es. Viene para allá, viene para allá.